Ahora voy a hacer un ejemplo de cómo transferir unas notas desde una hoja de cálculo a la plataforma Moodle. Cogemos los datos que queremos transferir de forma que incluyan una columna donde esté el número de identificador académico del alumno y las columnas que queremos transferir. Si hay más columnas, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí hemos incluido el nombre y apellidos, aparte de las columnas CDF, que son las que queremos transferir a Moodle. El número de identificador académico es muy importante porque será el que nos seleccione el alumno donde hay que pegar las notas. Los nombres realmente no se utilizan porque además siempre están los problemas con acentos y pequeños cambios que podrían crearnos problemas. Entonces siempre utilizamos el número de identificador académico para transferir las notas a Moodle. Y ahora a continuación hago otro vídeo de cómo estos ficheros que hemos copiado al portapapeles los pegamos en el navegador. Ya estoy en la plataforma Moodle y tengo aquí tres columnas en donde quiero pegar los datos que están en el portapapeles. Estas columnas las he dejado en blanco, las he creado con la opción de configurar, calificaciones. Hay una opción que es añadir ítem de calificación. Entonces aquí podríamos poner nota final del curso, tipo valor numérico y que la calificación máxima sea 10, la mínima 0. Y dando cambios crearíamos esa columna para ir pegando los datos. Voy a cancelar porque ya mi escena tiene por aquí estas tres opciones que las he ido moviendo, las he ido colocando al principio para que un alumno cuando vaya a su bloque de calificaciones vea esos valores al principio de Moodle, de su apartado de calificaciones. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es importar desde hoja, pegado desde hoja de cálculo, aquí pego como texto sin formato, codificación en Windows 10 ahora ha actualizado UTF-8, la escala de texto al principio pues si no voy a pasar más que valores numéricos o guiones cuando falte un valor numérico, escala de texto no. Y le doy ya a subir calificaciones. Tengo que seleccionar que la columna NIA se corresponde al número de identificación que hay en Moodle. Y de todas las columnas, las únicas que tengo que sobreescribir con los valores que he copiado es la calificación de actas, la de evaluación opción 1 y la otra columna. Vale, todo está ya bien, voy a subir calificaciones y si no hay ningún problema me dice que la importación de calificación es exitosa. Y ya veo los valores actualizados donde se me han rellenado estas tres columnas con los valores que tenía en la hoja. Gracias. 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 Gracias.